No pudo ganarlo el equipo de casa, sigue sin conocer el triunfo, pero ya sumó su primer punto y ya es, creo que ya es algo que por lo menos es importante, pero no encuentra el gol como local. Si no encuentra el gol, aunque lo genera, lo busca, que eso también es algo positivo, porque tú me dices que si tú no patearas, o no chutearas, o no intentaras el disparo al arco, dijéramos, pero vemos acá de que tanto Vida como Social Sol buscaron el arco, Donaldo de un cierto momento fue figura también tapando varias oportunidades, y esta es clave también, observamos la jugada, aunque aquí, acá lo faltó mal. Sí, la termina muy mal. Ahora, hay que destacar eso, que el rival que tuvo Social Sol es de los equipos que mejor arranque de torneo han tenido el Vida, y el Vida suma un punto, pero importante, claro, sigue sumando el Vida, sigue sumando el Vida. Presión en la portería del cuadro seiveño, y el juego transcurría con el 0-0, aquí casi, casi. Casi lo baña la pelota, Donaldo, ahí se confió por el pique del balón. Acá vemos esto de Díaz, que le intentó, que para mí él... Esta maniobra es muy buena técnicamente. Sí, un control orientado, ese 9 es el típico pivote, ese de aquel cuadrecedor de área, que creo que tendrá que afinar mucho Carlos Orlando con él, trabajando. Aquí cerca también. Los intentos del equipo Social Sol, para poder ganar el partido. Otra más. Lo que sí veo, lo que sí veo, es que el aficionado sigue respondiendo, fíjate. No, la gradería está llena, ¿eh? Sí, esa es la gradería preferencial y nuestra cámara... La cámara en la transmisión estaba del lado del sector popular, por lo que veo aquí. Otra situación también clara, ¿eh? Y clave para el guardameta acá, que tapa muy bien, ¿eh? Cabezazo y bien el guardameta, ¿eh? Muy bien el guardameta, y acá está la jugada clave para mí, ¿eh? La del cierre, ¡uh! Minuto 90. Al palo. Minuto 90 ocurre... Este disparo por el rebote, el guardameta no la puede atacar bien, el balón. Quien le pega desgraciadamente de bote, y pega en el horizontal. Y estamos hablando de minuto 87, 88. Sí, era para ganarlo. Era para ganarlo. 0-0.